Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni cómo te vi Pero sí te diré Que yo me enamoré De esos dos lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Hoy esta canción Que lleva Alma, corazón Y vida Estas tres cositas Nada más Te doy Como no tengo Fortuna Estas tres cosas Te ofrezco Alma, corazón Y vida Y nada Alba para conquistarte Corazón Para quererte Y vida Para vivirla Junto a ti Alma, para conquistarte Corazón Para quererte Y vida Para vivirla Junto a ti Y vida Everybody Quiero Uy giro Te ofrezco Y vida Un Gracias.